Los estudiantes de las instituciones educativas de San Juan de Lurigancho y Agustino Están todos ustedes invitados a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017 Los esperamos Chicos, ¿saben de que el UGESIS lo está preparando para nosotros? ¡No! Yo sí sé, chicas Son los Juegos Deportivos 2017 en los que compartiremos emociones y desafíos Y lo mejor divertirnos Juegos como futsal, basquetbol, ajedrez, atletismo y muchos más Te invitamos a la inauguración este 18 de mayo en el IPD de Canto Grande Las inscripciones están en la página web Perú Educa Tira tu profesor de física que te inscriba ¡Los esperamos!